Que el Señor les bendiga. Estoy agradecido con, primeramente con Dios y con cada uno de ustedes también por estar aquí. Y especialmente con los pastores que nos invitaron, el pastor Robert Park, también el pastor, el pastor hermano Juan, también el pastor Joshua y los demás. La verdad es que ha sido de bendición haber estado en este lugar y poder compartir con ustedes. Lo que nos mueve es el amor a Cristo, el amor a nuestro Dios y el amor a nuestro prójimo. Y lo que siempre hemos anhelado es que más y más almas se conviertan a Cristo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Porque la Biblia dice que sin la voluntad de Dios ni las hojas de los árboles se movieran. Y si en este momento estamos aquí, es porque Dios ha permitido que estemos en este lugar. A todos nosotros. Así es que estoy agradecido también con el hermano pastor que nos ha invitado, que nos ha recibido. En la iglesia también que estuvimos el día de ayer nos han atendido muy bien. El pastor Juan Cruz también nos ha atendido muy bien. Y así a cada uno de ustedes que nos han atendido. Y créanme que hay momentos en que yo digo, Señor, hay momentos en que me siento indigno, Señor, porque soy alguien que comete errores. Pero tú con tu amor y tu misericordia has hecho las cosas para nosotros. Y ayúdame a ser una persona de bendición para todas las personas que me rodean y a donde quiera que vaya, ser de bendición para los demás. Entonces, mi deseo es que el Señor les continúe bendiciendo. Espero no sea la primera ni la última vez en este lugar. Y que sea el Señor el que tome control de todo. Amén. Que el Señor les bendiga. Les dejo con mi hermano pastor.